Frigiliana, uno de los pueblos más bonitos de España, te espera este año más que nunca para que puedas disfrutar, desconectar y relajarte. Calles empedradas, llenas de casas blancas y flores, sobre el casco histórico de origen árabe mejor conservado de la provincia malagueña. La Casa de la Pero alberga la oficina de turismo, donde podrás informarte de nuestros alojamientos, comercios, gastronomía, de una infinidad de actividades culturales y de naturaleza. Frigiliana, con más de 600 alojamientos de carácter rural y turístico, es el enclave ideal para pasar tus vacaciones. Casas acogedoras confortables y donde se cuida con mimo hasta el más mínimo detalle. Nuestros alojamientos lo tienen todo preparado para que puedas disfrutar en la mejor compañía y te sientas como en casa. Frigiliana, el lugar ideal en el que pasar las vacaciones. Un destino completo, lejos de aglomeraciones y ruidos, disfrutando de la naturaleza al aire libre. Elige un turismo rural seguro y de calidad. Elige Frigiliana, luz de Andalucía.